¡Cachetón! ¡Cachetón! ¡Mira! ¡Un arcoíris grandos! ¡Oh, Dios mío! ¡Una tripa seca! ¡Ahí estáisito! ¡Sí, cachetón! ¡Vamos a ver! ¿Sabes dónde termina el arcoíris? ¡Ahí una olla de tesoro! ¡Vamos! ¡No les demos de comer a los cuisos! ¡Agua y frío! ¡Sí, a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mira! ¡Aquí estaba! ¡Ya se perdió! ¡Oh, Dios mío! ¡Y lo saquémosle! ¡Aquí ya está! ¿Pero cómo vamos a sacar? ¡Si no tenemos herramientas! ¡Vamos a ver un lampón y una barreta! ¡No! ¡Pues la tierra! ¡Vamos a ver! ¡Y de paso pedimos ayuda! ¡Sí! ¡Porque solitos nos podemos torcer! ¡Sí! ¡Pero dejemos señalando en X! ¡Porque mi abuelito sabe decir que después se pierde! ¡Oh, Dios mío! ¡Coachos! ¡Me llena de orgullo! ¡Apúntele bien! ¡Sí! ¡Si! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Una deuda, toda sociedad no está ocupada Tienes que bañarte, quieres estar cochino como tu mamá ¡Yipeee! Viene aquí para cerca, ahí está el balíbaro ¡Oh no! ¡Para que nos ayude a sacar el oro! No, no, él es muy envidioso Y cuando se tiene envidia se desaparece el tesoro ¡Vamos, son los dos! ¡No se vamonos! ¡Pero es cuando! ¡Oh my God! ¡Oh no! Ya empezaste vuelta ¡Cachitón! ¡Tripa seca! Estamos bien ocupados ¿A dónde se van? ¡No te metes! ¡Cachitón seguro que van a hacer alguna travesura! Yo voy a ir a verlos ¿Qué diablos irán a hacer? ¡Oh no! ¡No te vayas a ir! ¡No te vayas a ir! ¡No te vayas a ir! ¿Dónde vas? ¡No te vayas a ir! Algunos centímetros más tarde ¡Cachitón! 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 ¡Cuando hallamos el tesoro nos compramos un bus! ¡Yo manejo y tú cobras! ¡Ya Cachitón! ¡Oye Cachitón! ¡Oye Cachitón! ¿Y por qué yo no manejo? ¡Es que vos no tienes licencia! ¡No puedes manejar! ¡Yo no puedo! ¡Ya! ¡Oh oh! ¡Ah! ¡Como que van a sacar un tesoro! ¿No? ¿Qué tesoro van a encontrar ahí? ¡Ahí no van a hallar ni un gusano siquiera! ¡Ah! ¡Es un bruto! ¡Según él ya comprándose un bus! ¡Ah! ¡Pobre! ¡No sé! ¡No saben de lo que están hablando! ¡Ah! 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 ¡Tengo una idea cachetón! ¿Qué? Le voy a ir a ver a mi abuelo Bartolito que nos ayude a sacar el tesoro. ¿Quién lleva a saber el tesoro? ¡No! ¡Él es experto en sacar el tesoro! ¡No! 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 ¡No te demores! ¡Mueve! ¡No! 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 ¡Ya retrásame abuelito! ¡Venga abuelito! ¡Venga abuelito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya bien! ¡Sí! ¡Ya jodas! ¡Se ha ido! ¡Oh my god! ¡No! ¡Yairsta! ¡Eso! Ahora sí... ¡la cruz cierto! ¡La cruz! ¿P quitó la cruz abuelito? Tú tranquilo, ahora sí les voy a pegar una sopladita con mis chispicos para que no les dé aire, se puede torcer A mí también, a mí también Uy, ese cachetón, hasta el viejito metiendo en esa colada Viejo bruto, ¿qué va a pensar que va a poder sacar tesor? Pero ya se le voy a dar el susto de su vida para que se olviden estar creyendo en los cuentos de tesor Ya vengo viejito, ya vengo Ahora sí preguntémosle a Camelito, ¿dónde está el tesoro? Acá arriba, acá arriba Acá arriba, acá abajo Acá arriba, acá arriba, dice, acá arriba Apúntele bien Eso es que Camelito no está bien seguro todavía Alto, alto, alto ¿Me estás diciendo algo? Abuelito Bartolito ¿Qué pasa, mijo? Habla más durito Ah, que solo cabe uno de ustedes, nada más Uno, uno, uno ¿Cuál? Lo fue demasiado, tal lado del tesoro es tripa seca ¡Yapí! La tripa seca, tripa seca, dale, dale, tú tienes fuerte Ayada P Respuesta Oh my God Sigue, sigue, sigue ¡Guality, godity! ¡Soy a este porro! Esperen, esperen ¿Están diciéndome algo Camelitos? ¿Tú necesitamos un boxer? Ah Para envolver el tesoro. ¡Ah, ya, ya! ¡Que saquemos un bóxer! ¡Un bóxer, sí, sí! ¡Para enredar el tesoro, el tesoro! ¡Pero de cual, cual, cual! ¡Ay, de un chico virgen, de un chico virgen! ¡Tú, tú, mijo! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Oh, oh! Esos comodos siguen cavando ahí. Pero ahora sí les voy a asustar. Para que dejen de estar pensando en las leyendas de los tesoros. Ahora sí les voy a asustar. ¡Papárate, viejito! ¡Cuidado! ¡Y en esos dos metros! ¡Cuidado, abuelito! ¡Ya se me hace! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Le dio agua, le dio agua! ¡Le dio agua! ¡No! ¡Le dio aire, le dio aire! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué pasó, qué pasó? ¡Qué pasó, es el clima seca! ¡Ese tripa seca ya cogió de miedo! ¡Pues sigamos nosotros! ¡A ver el pollón! ¡A ver el pollón! ¡Figue tú, hijo! ¡Figue, fíjate, fíjate! ¡Ya estamos cerca! ¡Por eso le dio aire! ¡Yepi! ¡Dale, hijo! ¡Dale, dale! ¡Eso suave, suave! ¡Bonito, bonito! ¡Bonito! ¡Pobre tripa seca! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Está funcionando mi plan! ¡Yepi! ¡Ahorita solo me falta asustar el cachetón y el abuelo! ¡Ay, dejaron su tripa seca! ¡Ya cogió de miedo! ¡Sí, sí, poquísimo! ¡Poquísimo! ¡Con el tesoro yo me voy a comprar un bus! ¡Usted va a ser medio grande! ¡Por qué tripa seca! ¡Ya cogió de miedo! ¡Ya, hijo! ¡Ya! ¡Pues que es lindo! ¡Hija! ¡Dale, dale suave, suave! ¡Eso suave! ¡Dale, amigo! ¡A mí, amigo! ¡Vale a poco! ¡Vale a poco! ¡Ya brilló! ¡Ya brilló! ¡Ya brilló por ahí! ¡Oh, yeah! ¡Ahhh! Ya brilló por allá! ¡Ya brilló por ahí! ¡Ya brilló por ahí! ¡Ahhhh! ¡Ya brilló por ahí! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Que pasó! ¡Otro flojonanzo! ¡Pero yo me voy a llevar solito, pues solito! ¡Oh, yeah! ¡Ja! ¡Sobre, cachetón! ¡Uoh! ¡Ahorita solo me falta asustar el viejito! ¡No! ¡Oh! ¡Ay! ¡Qué flojo estos muchachos! ¡Pero yo me voy a coger! ¡Solo solito! ¡Y no comparto con nada! ¡Sí, sí! ¡Oh, my God! ¡Esto se va! ¡Uh-oh! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Oh, my God! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora! ¡Me entienden al abuelo! ¡Oh, my God! ¡Y ahora! ¿Qué hago? ¡Ay, ya sé! ¡Esa abuelo no vale para nada! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Arruda! ¡Uh-oh! ¡Esta cruz para él mismo que va a traír! ¡Uh! ¡Eso! ¡No! ¡Está bien calcache! ¡Oh, my God! ¡Ay, qué tengo que confiar en él! ¡Yupi! ¡Agué, agué, agué! ¡Agué, agué! ¡Agué, agué! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Agué! ¡Agué, agué! ¡Agué, agué! ¡Ahí, agué! ¡Ahí! ¡Agué, agué! ¡Ah! ¡Ah!